Estamos acá en Villa Langostura, en las quintas jornadas regionales de Renapra, región Patagonia Sur y Cuyo, en el centro de convenciones de Villa Langostura. Ahora se están desarrollando las jornadas, como les decíamos, en el centro de congresos y convenciones. Aquí hicimos la acreditación. Está Vicky. En el lado de la ciudad nos debilita como sistema, pareciera que hay una discrecionalidad y hasta un capricho de cada uno. Depende de cómo le entres.